bienvenidos mi nombre es oscar luis sosa hernández y en este vídeo que quiero enseñarles cómo hacer un pequeño punto de equilibrio hoy es 17 de agosto del 2021 son las 8 y 22 de la noche ok bueno primero el punto de equilibrio vamos a poner el título punto de equilibrio de equilibrio qué es digamos es encontrar la cantidad digamos de productos que necesitamos nosotros vender para no perder ni ganar en este caso en una operación verdad o sea digamos con todos nuestros costos y gastos y con con todo nuestro digamos este y con todos nuestros costos y gastos fijos que tenemos verdad tenemos que saber exactamente qué cantidad de productos debemos de vender para que no no ganemos ni perdemos ese like eso es lo que es el punto de equilibrio entonces primero que todo vamos a crear vamos a hacer digamos vamos a poner gastos fijos unos gastos fijos pongámosle que sean unos vamos a ponerlo aquí que sean unos 50 mil ok 50 mil vamos a poner un precio precio de venta de un artículo determinado artículo por ejemplo que sean unos 300 y un costo costo unitario del producto pues verdad que cueste 175 por ejemplo ok que lo que no dice la fórmula la fórmula es sencilla la fórmula del punto de equilibrio es igual punto de equilibrio es igual es igual a los costos fijos costos fijos entre el margen de ganancia de ganancia o sea en otras palabras sería punto de equilibrio vamos a ponerle que punto de equilibrio es igual punto de equilibrio igual punto digamos punto de equilibrio es igual a decir a cost o bueno yo le puse el gasto fijo pero debe ser más bien costos fijos vamos a ponerle costos fijos correcto e igual a decir costos fijos entre el margen como nosotros sacamos el margen del margen es igual al precio vamos a ponerle que un paréntesis y ponemos precio de venta menos el costo unitario cerramos paréntesis aquí entonces punto de equilibrio es igual al costo fijo entre entre el precio de venta de venta menos costo unitario entonces si decimos nosotros punto de equilibrio que cosa es igual a decir cuáles son los costos fijos los costos fijos son 50 mil el precio de venta debería de ser 300 y el costo unitario 175 entonces la fórmula debería de ser debería de ser con 50 mil digamos más 50 mil eso entre el precio de venta que es 300 menos el costo unitario que es 175 eso nos va a dar 200 significa que si nosotros lo hacemos con una fórmula cual va a ser nuestro punto de equilibrio nuestro p o sea punto de equilibrio es igual vamos a poner igual aquí aquí vamos a poner la fórmula es igual a decir los costos fijos entre el precio de venta del artículo menos el costo unitario eso nos va a dar el margen en la parte de abajo y arriba son los costos fijos eso nos dice que son 400 400 es nuestro punto de equilibrio ¿verdad? 400 ¿qué significa? que si nosotros digamos tenemos los costos fijos con solo el margen de ganancia que debería ser digamos el nuestro margen cual sería más 300 menos 175 nos da 125 estos 125 digamos por los 400 nos va a dar a nosotros exactamente los 50 mil ¿ves? el margen de ganancia es el precio de venta que con lo que lo estamos vendiendo menos el costo real o unitario que nos cuesta el producto ¿verdad? entonces eso nos va a dar a nosotros el margen ese margen lo dividimos entre los costos fijos nos va a dar 400 significa que nosotros necesitamos 400 unidades ¿verdad? necesitamos 400 unidades ¿verdad? cuyo margen en este caso margen es 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 de 125 para que podamos cubrir nuestro costo fijo que son 50 mil ya ya necesitamos vender 400 unidades con un margen de 125 para que nosotros podamos cubrir todos nuestros costos fijos esa es la fórmula sencillo que es costo fijo que en este caso son 50 mil menos el margen que es precio de venta este menos el costo unitario que lógicamente esta operación nos va a dar 125 entonces el costo 50.000 entre 125 a nosotros nos va a dar 400 unidades que multiplicada por el margen de 125 nos va a dar 50.000 que es exactamente los costos fijos si ustedes si fueran es sencillo de sacar en este caso el punto de equilibrio ahora con esta fórmula bueno si tienen alguna duda pues no ya saben que estoy dejando mis datos de contacto en el en la descripción del perdón del video verdad y aparece mi correo electrónico y también aparece mi teléfono mi whatsapp para que en este caso puedan consultarme cualquier alguna duda que tengan verdad bueno que cuidan mucho nos vemos en el próximo video bye bye ok Gracias.